Hola, un saludo. Te doy la bienvenida a este tutorial que te mostrará los pasos a seguir para abrir una cuenta digital en el Banco de Venezuela. Aunque el proceso es algo largo, no es para nada difícil, es muy sencillo. Solo quédate viendo todo el proceso para que no te queden dudas. Lo primero que debes hacer es descargar la aplicación de BDB Digital desde la Play Store. Abajo en la descripción te dejaré el enlace directo. Una vez ingreses a la aplicación, vas a tocar la opción que dice Abrir Cuenta. Seguidamente te muestra los requisitos, que es ser persona natural, no empresa, ser mayor de edad, no poseer ningún tipo de producto con el banco. Y debes tener a la mano la cédula de identidad en buenas condiciones y el RIF vigente. Si estás listo con todo eso, toca Continuar. Luego aparecen los términos y condiciones. Marca la casilla, acepta los términos y presiona Continuar. Acá es donde comienza todo el proceso. Primeramente deberás escanear el QR de tu RIF. Vas a presionar este botoncito. Bueno, acá vamos a permitir que pueda tomar fotografías la aplicación. Tomas la fotografía, espera unos minutos. Esto puede tardar varios minutos. Una vez que hayas escaneado el QR del RIF, el siguiente paso es fotografiar la cédula. Le das acá este botoncito y cuadra para que tomes correctamente la foto. Presta atención a este elemento que está acá. Yo lo hice en 1.0. Acá acepto. Pero me dio un error en el momento de hacer el proceso. Lo estoy dejando para que tú veas por si acaso te da un error. En ese caso sigue intentando nuevamente. Presiona nuevamente el botoncito. Y acá lo vamos a cambiar a 1.5. Entonces cuando lo hice de esta forma, que tomé la fotografía. Le doy aquí a probar. En este momento sí me pudo aprobar la foto de la cédula. El siguiente paso sería fotografiar la parte frontal de la cara de la cédula. Entonces le das acá este botoncito y busca la fotico solamente de la cara. Esperas allí unos minutos. Puede tardar varios segundos. Dependiendo también de la conexión. Entonces una vez que haya sido verificado todo eso, le das continuar. Luego acá se presentan los datos básicos. Acá debes llenar básicamente lo que es el sexo, la fecha de nacimiento. Porque automáticamente pues ya la cédula, el nombre, los apellidos están colocados automáticamente cuando escaneas el RIF y la cédula. Entonces despliegas para seleccionar el sexo. Luego acá vas a seleccionar para la fecha de nacimiento. Entonces acá vas a ir seleccionando el año. Así como una especie de rueda, vas a ir avanzando hacia atrás o hacia adelante según corresponda el año que estés buscando para la fecha de nacimiento. Luego acá ruedas para el mes y posteriormente para el día. Así hasta obtener la fecha de nacimiento correcta. Le das aceptar. Y luego acá, fíjate que acá me aparece un error. Lo puedes actualizar en esta flechita que se ve aquí para que intente cargar nuevamente. Es bueno que continúes, nunca te salgas por algún error que aparezca. Luego aquí entonces seleccionas el estado, luego la oficina. Recuerda que puedes ir actualizando hasta que te salgan los datos. Entonces una vez que actualices, puedes desplegar. En este caso buscas la oficina correspondiente más cercana a tu domicilio. Luego está la selección del municipio. Buscas tu municipio. Y más allá está la parroquia. Si es el caso, en tu caso que aplicas, si no. En este caso, por ejemplo, me dijo error. Vuelve a actualizar hasta que aparezca la opción. Y puedas seleccionar, bien sea tu municipio, tu estado, tu parroquia. Entonces ya luego aquí despliego, selecciono. Y pues verifico los datos hasta allá arriba. Que todo esté correctamente, que todo esté perfecto. Recuerda que estás abriendo tú mismo la cuenta. Y tienes que asegurarte que todos los datos sean perfectos. Entonces presionamos continuar. Luego aquí aparece una ventana que dice, por favor, verifique sus datos. Entonces aparece los nombres, los apellidos. Verificas allí que todo esté bien. Y le das confirmar. En mi caso, bueno, esto tuve que hacerlo varias veces. Fíjate que acá estoy mostrando la pantalla. Pudiera haberlo acortado en el video y no mostrarlo. Simplemente saltar a cuando seguí el siguiente paso. Pero quise dejarlo allí porque te puede pasar que le des continuar, continuar. Y se quede allí pegado. Entonces aquí sí ya continúa el siguiente paso. Fíjate que me dice nuevamente, ha ocurrido un error. Estoy mostrando todo eso para que veas que en caso de que te dé error. Simplemente continúa hasta que apruebe. Luego aquí vamos a colocar el número de teléfono que vamos a afiliar. A ClaveMobile del Banco de Venezuela. Le vas a dar esta lupita para verificar que ese número no esté asociado a otra cuenta del banco. Si ha sido verificado correctamente le das continuar. Una vez que hagas eso, te va a enviar un código a tu teléfono. Debes colocar allí ese código. Una vez que lo coloques, le vas a decir verificar código. En caso de que no lo haga, le vas a dar esta opción que dice reenviar código. Seguidamente, fíjate, entras a la opción que dice creación de usuario único. Acá deberás ingresar un correo electrónico. Si te aparece esta pestañita verde es porque el correo es correcto. Entonces puedes continuar. Si no te aparece la pestañita verde porque el correo no es adecuado. También te va a enviar un código a ese correo. Debes ingresarlo y verificar ese código. En caso de que no te lo envíen, tú vuelves a pedir que te envíen el código. Reenviar código. Aquí ya me ha aprobado el código. Ya me lo envió. Y ahora entonces me da paso para que abra el usuario. Dice que debes escribir el nombre que quieres darle a tu usuario. Que debe contener de 8 a 16 caracteres alfanuméricos. Y valida si el nombre está disponible presionando el buscador a mano derecha. Luego debes asignar una contraseña. Esta contraseña debe tener al menos un número, al menos una letra mayúscula y al menos un carácter especial. Dejes prestar atención a todo eso. Y por supuesto estar pendiente de tener anotadito esa contraseña por ahí para que no se te olvide. Listo. Aquí me dice que estás a solo un paso a ser cliente de debida. Para abrir tu cuenta presiona el botón generar apertura. Una vez que hacemos eso aparece la tarjeta coordenadas y el número de cuenta que lo vemos aquí. Te lo señalo. Debes descargar la tarjeta coordenada antes de presionar este botón cerrado. Debes tener cuidado allí. Y debes copiar el número de cuenta. Ese se va a copiar en tu teléfono. Entonces aquí vamos a darle los permisos necesarios para que haga todo eso. De todos modos una vez que presionamos cerrar. Fíjate que aparece esta ventana de atención. Dice asegúrate de haber copiado tu número de cuenta y descargar tus coordenadas BDB. Antes de cerrar el proceso de apertura en BDB digital. Por el amor de Dios no se te vaya a olvidar eso. Entonces una vez que pasa eso ya está listo. Ya la cuenta ha sido creada. Entonces no queda más que empezar a vincular tu dispositivo con tu cuenta, con tu usuario. Lo puedes hacer acá. Ahora vas a ingresar con el usuario que acabas de crear y con la contraseña que acabas de colocar. Le das acepto los términos. En mi caso ocurrió este error. Puedes seguir intentándolo hasta que puedas lograrlo. Una vez que haces esto, de ingresar el usuario, te pide las coordenadas. Te pide unas coordenadas respectivas. Le das continuar. Y luego aquí es lo que hace que te envía un código al teléfono. Vas a colocar ese código. Y allí es donde empieza a hacer la verificación del usuario. En caso de que no puedas hacerlo así, yo acá hice una parte. Me fui directamente a la página del registro de BDB en línea. Donde puedo ingresar con el usuario y la contraseña que acabo de colocar. O sea, si no lo puedes hacer por la aplicación, lo puedes hacer también por la página directamente. Igualmente te van a enviar un código al teléfono con el cual vas a verificar. Y así ya has ingresado. Y ahora el último paso que queda es colocar preguntas de seguridad. Porque ya tienes la tarjeta coordenada. Ya te la generó. Yo recomiendo siempre hacer las preguntas de seguridad. Así como con palabras favoritas. Por ejemplo, animal favorito. Ciudad favorita. Comida favorita. Es lo que más recomiendo para que no se te olvide. Y por favor trata de que esa respuesta sea una sola palabra. No te enredes demasiado la vida colocando unas respuestas ahí demasiado gorrosas. A menos que tú sepas que de verdad te vas a recordar de eso. Pero trata de que sea fácil para ti recordarlo. Pero que tampoco sea tan fácil de que otro lo tenga a la mano. Bueno, tú ves allí. Es mi recomendación porque por lo general siempre pasa que se olvidan las preguntas de seguridad. Entonces, una vez que hayas hecho eso, puedes volver a ingresar con tu usuario. Aquí lo estoy haciendo. Coloco la contraseña, la que acabamos de crear en la aplicación. Presiono continuar. Y acá espero que cargue. Ya aquí he asignado las preguntas. Y ya fíjate que acá directamente entra al usuario. Al usuario ya tienes tu cuenta. Ya aquí la cuenta está lista. Ya tienes un número de cuenta. Ya tienes tu usuario creado. Lo último que queda acá por hacer es ir a cualquier establecimiento que tenga biopago. Y entonces allí vas a pedir a través de la opción de servicios que te activen tu cuenta digital que acabas de crear. Tienes un laxo de 30 días para hacer esto. Entonces no se te olvide por favor activar tu huella. Después que hagas esto, tienes opción de ir al banco y solicitar tu tarjeta de débito. Pero asegúrate de que hayas ido al biopago y hayas verificado tu cuenta con tu huella digital. Una vez que hayas hecho eso, entonces cuando puedes ir al banco a solicitar o lo haces por acá con el mismo usuario. Haces la solicitud de la tarjeta y vas a la oficina más cercana a la que colocaste allí a retirar tu tarjeta de débito. Y entonces, bueno, nada, espero que te haya sido de mucha utilidad este tutorial de verdad para crear tu cuenta digital tú mismo por acá, por esta aplicación. Y toma en cuenta siempre que hagas todo correctamente porque recuerda que estás abriendo una cuenta personal. Entonces que todo quede bien correcto. Espero que te haya servido. Entonces será hasta un próximo video.